Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despiertes haré que me busques Aunque no me encuentres contigo estaré Dime lo que ves cuando me acerco Cada parte de mi cuerpo hoy se mueve por ti Sigues descifrando lo que siento Porque en cada movimiento hay algo para ti Aunque sé que esto es un juego Borraré cada pensamiento Que me aleje de ti, solo quiero seguir nada más Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despiertes haré que me busques Aunque no me encuentres contigo estaré Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despiertes haré que me busques Aunque no me encuentres contigo estaré Siento que estaré toda la noche Olvidando lo que pienso, olvidando lo que pienso El mundo es para mí Aunque sé que esto es un juego, borraré cada pensamiento Que me aleje de ti, solo quiero seguir nada más Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Cuando te despiertes haré que me busques Aunque no me encuentres contigo estaré Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer Bailaré toda la noche, bailaré contigo hasta el amanecer